Una nueva fotografía del mexicano Santiago Arau ha impactado las redes sociales por su toma aérea, ahora sobre Celestún, en Yucatán, donde la vida es de, color de rosa, gracias al plumaje de los flamencos caribeños que visitan el lugar. Debido a la existencia de la artemia salina, su alimento, doble vía Celestuno también conocido como, piedra pintada, es un puerto costero de tradición maya en el que habitan alrededor de 554 especies de fauna, dos de ellas endémicas. De Yucatán y 15 de México, además, es el hábitat de 55 mamíferos, algunos en peligro de extinción como el mono araña. La hermosa imagen aérea fue tomada por el fotógrafo mexicano Santiago Arau, conocido por su técnica de fotografía. Condrome, desde hace más de 10 años, documenta el aspecto y evolución de varios puntos del país, especialmente de la Ciudad de México. Durante su labor ha capturado paisajes únicos y perspectivas extraordinarias, los cuales ha logrado el reconocimiento de medios de comunicación y de sus seguidores en redes sociales. Mira aquí algunas de sus fotografías continúa leyendo, doble vía. Doble vía.